Música En realidad va a haber modificaciones, bueno justamente por una reunión que hubo de las protectoras con el intendente que solicitaron que se adelantara la salida del quirófano móvil, que no esperáramos hasta junio así que bueno, la intención va a ser modificar un poco el cronograma clásico de abril mechando un poquito con la salida semanal del quirófano móvil veremos si será una vez por semana o una vez cada dos semanas todavía lo tenemos que confirmar eso, pero bueno, es la idea, sí ¿Cuáles serán los primeros barrios previstos? La segunda semana de abril arrancará la campaña de desparasitación y como te digo, anunciaremos por ahí los miércoles, estaremos saliendo con el quirófano móvil Verena, vemos permanentemente movimiento, la gente que se acerca para preguntar, hacer alguna consulta pero también ha tenido mucho éxito por otro lado este programa de salir a pasear a los perros a las mascotas que están alojadas aquí en el área de zoonosis ¿Este programa va a seguir durante la temporada de otoño? Sí, sí, por supuesto, lo que pasa es que sabemos que baja bastante en esta época porque como son por suerte muchísimos jóvenes los que participan muchos están en la escuela, entonces vuelven al horario escolar y es como que están más limitados para venir a la mañana pero sí, la idea es seguir con esto porque notamos que hay un cambio los animales que salen a pasear después están súper tranquilos o sea, están atados pero están más tranquilos, más relajados mucha gente los ve y entonces por ahí se enamoran de alguno y vienen enseguida a adoptarlo es una linda actividad y hemos notado que es una actividad muy compartida entre padres e hijos y eso nos gustó mucho también ¿Cómo hay que hacer a aquellos que se quieran inscribir? Simplemente venir hasta acá, si son menores de edad, menores de 18 que vengan con sus padres, les pedimos siempre los datos, o sea, los anotamos pedimos número de teléfono, DNI, como para tener en registro quiénes son y después les damos collar y correa y bolsita en mano para, por supuesto, levantar las deyecciones que es una de las pautas que nosotros queremos que los chicos entiendan que no solo pasear al perro con collar y correa sino que también hacerse cargo de las deyecciones del animal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!